Muy buenas tardes a todos los presentes, muy especialmente a las autoridades municipales, al Intendente de Oinau, al Intendente de Bellavista. Gracias por, a pesar de estas condiciones, haber accedido a nuestra invitación y acompañarnos en esta jornada muy importante para nosotros. A los miembros del Consejo de Administración, la persona del Presidente, a las autoridades de la cooperativa que están presentes, Don Aiton Simón, que es compañero nuestro en la organización de este evento. Mencionar también la importancia siempre del apoyo estatal en la presencia de los representantes de SENAXA, que están antes, durante y después de la organización también de esta actividad, al representante del Vice Ministerio de Ganadería, y muy especialmente a los productores en general, que sabemos siempre que cuando las condiciones climáticas son adversas, hay dificultades para llegar muchas veces, pero están presentes, están acompañando y están apostando a esta actividad que estamos proponiendo por segundo año consecutivo. A la gente de la PROLE, que tiene una participación importante en todo lo que es el proceso de juzgamiento. Quiero aprovechar esa actividad y el motivo de la dinámica pecuaria para compartir algunas reflexiones sobre los objetivos y sobre lo que se busca a través de este evento. Todos conocen el local de exposición de la cooperativa Colonia Unidas, principalmente por la agrodinámica, que es la actividad más tradicional y que se viene realizando ya a lo largo de varios años. En los últimos años hemos acordado con algunos expositores, algunos participantes, de que era importante complementar esa transferencia de conocimiento, de tecnología que se estaba dando en la parte agrícola, y darle un realce y un espacio especial a la actividad ganadera, que viene creciendo también dentro del entorno económico y de la región. Este año creo que es un año muy especial y resalta la importancia en el sentido de que estamos pasando por un momento económico con características particulares. Todos sabemos que en los últimos años la actividad agrícola viene atravesando por una situación de disminución de precios. Nosotros somos básicamente como productores tomadores muchas veces de precios internacionales y tenemos la tarea de tratar de producir y ser competitivos en un escenario que presenta desafío. Entonces hoy estamos en un escenario en el cual se ha desvalorizado bastante la producción de granos en general, pero también es un escenario en el cual surge la oportunidad para utilizar más que nunca esos granos y agregar valor a través de la ganadería. Esa es la visión que de alguna manera queremos nosotros incorporar en este evento y desarrollar y tratar de promover a través de la dinámica pecuaria. Tratar de que la ganadería en general, la ganadería menor, la ganadería mayor, el ganado vacuno para carne, la lechería, comencemos a tomar conciencia y tengamos la oportunidad de acceder al conocimiento, a la tecnología, de integrarnos, de sumar esfuerzo para tratar de darle el valor que tiene realmente para la región. En la cooperativa Colonia Unidas, desde el origen prácticamente, se viene incentivando la diversificación, se viene tratando de distribuir los riesgos de la actividad agrícola, tratando de hacer uso de todas las oportunidades que existen en el entorno. Entonces la ganadería más que nunca se está volviendo en una actividad estratégica. La dinámica pecuaria quiere traernos información, quiere traernos tecnología, quiere dar la oportunidad para aprovechar esta infraestructura que existe dentro del campo demostrativo de la cooperativa para que nosotros sumemos esfuerzo y juntos podamos generar conciencia, analizar la importancia, discutir, tener un debate sano para consolidar la actividad pecuaria dentro de la región. Hace cuestión de una década atrás, cuando mirábamos la composición de los ingresos de la cooperativa Colonia Unidas, de la facturación general, prácticamente el 98, 99% de los ingresos anuales de las actividades de los socios se basaba fundamentalmente en la actividad agrícola y la cadena de servicios que estaba relacionado. Si nosotros hoy analizamos la composición de ese ingreso, de esa facturación mediante el trabajo de socios, podemos decir que casi el 20% de esos ingresos hoy está relacionado o está vinculado al crecimiento de participación que está teniendo la actividad ganadera a través de la leche, a través de la carne vacuna, a través de la carne porcina, que son cadenas que se están consolidando en la zona. Entonces, hoy realmente es tiempo de reflexionar, tenemos la oportunidad, las condiciones del mercado son particulares y consideramos más que nunca de que esta actividad que se hace por segundo año comienza a tomar importancia y puede tener un protagonismo para apuntalar ese desarrollo y empujar, ayudarnos a empujar y a animarnos a incursionar en la ganadería como una actividad de diversificación y como una oportunidad para agregar valor a esa producción de granos que se dan localmente. Mucho se estudió el tema, muchos estudios se han realizado, mucho desarrollo ha habido sobre eso y creo que es tiempo de consolidar en la práctica y de seguir construyendo sobre este trabajo y este esfuerzo que se viene realizando de alguna manera. Queremos que la dinámica pecuaria en su segunda edición y seguramente en futuras ediciones se venga consolidando como una puerta de entrada para ese sano debate, para ese análisis y para divulgar por sobre todo como una oportunidad de diversificar riesgos y de generar valor acá en la región. Nos sentimos realmente muy contentos por recibirle hoy, sabemos de que las dos ediciones se han caracterizado por este tipo de condiciones y eso hace muchas veces de que muchos productores no puedan participar pero queremos que esta dinámica pecuaria sea su fiesta, que sea su actividad que encontremos acá respuesta y podamos tener oportunidad de crecer junto en lo que es el desarrollo de la actividad pecuaria. Quiero agradecer finalmente al equipo que está detrás de la organización de esta actividad el presidente don José Endler que me antecedió en la palabra, presidente de la comisión organizadora Orlando Galas que está como encabezando la comisión organizadora desde la coordinación general y junto a él un equipo numeroso de personas y la ingeniera Liliana que es hoy la encargada de cuentas en lo que son los rubros pecuarios junto con los sectores, la industria láctea, la industria balanceada que están acompañando y desarrollando esa actividad dentro del sector. Muy agradecido, realmente muy contento por esa presencia y tratar de motivarle para sumarnos a esta actividad, para tratar de agregar valor y realmente mirar la pecuaria como una oportunidad de generar renta, generar valor dar oportunidades de trabajo, de empleo, de desarrollo con inclusión social. La leche, estoy recordando, la leche es una actividad que mucha gente visualiza como una oportunidad de integrar a la familia, integrar al pequeño productor. La cooperativa viene desarrollando algunas actividades de carácter de inserción social dentro del departamento de Itapúa, tanto con los socios como comunidades de no socios también. Y últimamente estamos haciendo alguna experiencia también en el departamento de Cazapá tratando a través de la pecuaria de motivar que la gente tenga acceso a un ingreso y tenga oportunidad de generar bienestar y de crecer.